Gracias a todos. Gracias. Esto de los discursos, prefiero dejárselo a tu padre. No sé yo, a él tampoco le gusta mucho. Si no le gusta hablar en público, no se ha notado nada. Ha estado muy bien, caballero. Muchas gracias. Qué lástima haberme lo perdido. Señora de Marquez. Cuánto gusto me da conocerla. El gusto es mío. Debo entender que se encuentra mejor, ¿no? Bueno, me dijo Alberto que con el embarazo... Sí. Me encontraba un poco indispuesta, pero a lo largo de la tarde me he ido encontrando mejor, así que he decidido venir. Bueno, más vale tarde que nunca. Enhorabuena por su embarazo, señora de Marquez. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos. Bueno, tengo que ir a saludar a los invitados. Os veo ahora. Claro. ¿Se puede ser lo que está saliendo aquí? Se te olvidó invitarme a la fiesta, Alberto. ¿De verdad pensabas que iba a ser la única de tus mujeres que se iba a perder una noche tan especial? Cristina. Y aquí estás. Cállate, por favor. Rodeado de tus mujeres. El amor de tu vida, tu esposa y tu amante. ¿Cómo? No me lo puedo creer. ¿No lo sabías? Se acostó con Sara la última vez que estuvo en Madrid. ¿A que sí? Ana, espera, por favor. ¡No me toques! Escúchame. Te acababa de pedir que volvieses conmigo. Y tú me rechazaste en el pausa. ¿No te acuerdas? Estaba destrozado, Ana. Sé que no es excusa, pero lo siento. ¡Aplausos!